La NBA ya cuenta con una fecha para reiniciar la temporada. La agencia francesa de prensa con el reporte. La NBA prepara su regreso. Los propietarios de los equipos de la Liga de Básquetbol Estadounidense aprobaron el jueves retomar la temporada el 31 de julio. El plan contempla que 22 equipos compitan a puerta cerrada, concentrados en el complejo deportivo de Disney World en Orlando, Florida. De acuerdo con The Athletic, todos los jugadores, incluidos los que se encuentran en el extranjero, deberán reportarse con sus equipos el 21 de junio para ser sometidos a pruebas de coronavirus un día después. Los entrenamientos arrancarían el 30 de junio y el 7 de julio los equipos se instalarían en el centro deportivo. Y en España, el argentino Lionel Messi sufrió una lesión y no está entrenando con el resto del equipo. Se trata de una molestia en su muslo derecho y como precaución, el equipo lo ha llevado a entrenar en solitario, según comunicó este viernes el club catalán. El Barça aseguró que Messi estará en condiciones para reunirse con el conjunto en los próximos días. La Liga reinicia su torneo la próxima semana y el Barça lo hará con una visita al Mallorca el 13 de junio. Y en Inglaterra, el Liverpool resumirá su intento por conseguir su primer título de la Liga Premier en 30 años el próximo 21 de junio, cuando enfrente al Everton. El torneo inglés está detenido desde mediados de marzo debido a la pandemia del coronavirus. Liverpool está a dos triunfos de asegurar el campeonato. Y el pelotero cubano Yaciel Puig se pronunció en contra del racismo y dijo en las redes sociales que venía de un país donde no podía alzar su voz y donde la protesta es un acto que se castiga. Sin embargo, ahora como ciudadano americano, Puig expresó que se unía a la demanda por el cambio necesario y que todos debían ser tratados y respetados de igual manera. En el presente, el jugador de Cienfuegos continúa como agente libre en busca de un equipo para seguir su carrera en las mayores. Es todo en los deportes. Soy Bobby Salamanca Jr. Gracias por la sintonía. Gracias por ver el video.